Lluvias, gente movilizándose rápidamente, equipos municipales que intentan enfrentar la emergencia. Este es el paso del sistema frontal en su tercer día. La alerta preventiva se ha levantado tras las intensas precipitaciones y ráfagas que promedian los 48 kilómetros por hora. Son la tónica. Dentro de nuestra región han habido algunos problemas, en la comuna de Lota, específicamente, donde tuvimos daño a 19 viviendas. También en la comuna de Arauco, donde hubieron cuatro viviendas que se vieron afectadas. Una de ellas tuvo que ser también, de alguna forma, sacada a la gente de ahí y llevada a otro lugar. Tuvimos también dos viviendas en Alto Bio Bio, que por precaución, por la crecida del Keuco, hubo que también sacar a las familias de ahí. Y algunas cosas específicas de algunas rutas que se han visto cortadas por caída de árboles que también se han despejado. Imágenes poco habituales en lugares fríos como la cordillera. Agua y no nieve en grandes cantidades. Esto ocurre en Antuco. Se prevé que cerca de 90 milímetros de agua precipiten en las zonas cordilleranas del Bio Bio. Nuestra preocupación sigue siendo el sector precordillerano y cordillerano. El día de hoy hay pronosticados alrededor de 80 milímetros en las comunas cordilleranas, es decir, Antuco y Alto Bio Bio. Para el día de mañana, en montos similares, este sistema frontal debería afectar a la región hasta la mañana del día lunes. Por lo tanto, hacemos un llamado a la prevención de las personas, evitar dirigirse al sector cordillerano a menos que sea estrictamente necesario. Al momento ya tenemos varios eventos derrodados. Son 200 familias que viven directamente del mundo agrícola en Antuco y que son la preocupación de las autoridades municipales. Las medidas preventivas también se extienden para Ñuble. Se mantiene esa proyección en cuanto a la intensidad de las precipitaciones, pero la intensidad de las precipitaciones también hay que conjugarla con el acumulado de las precipitaciones. Y además que continúan precipitando, por lo tanto, esto hace que nosotros tengamos que tener por lo menos el sistema todo activado, y así ha sido y así va a ser, por lo menos hasta la mañana del día lunes. A pesar de que a nivel nacional se presenta un déficit de lluvias en relación al año pasado, la intensidad de los sistemas frontales han generado alertas. Queda a prepararse en todo ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!